Hola a todos, ya me conocen, mi nombre es Juan, bienvenidos a Noticias del Mundo Cripto. La ciudad de Ohio permite el pago de impuestos con Bitcoin. Según un informe de The Wall Street Journal, a partir de esta semana las empresas de Ohio podrán pagar varios impuestos con Bitcoin. Como por ejemplo los tributos que graban el tabaco, la retención de empleados y los servicios públicos. De esta forma, Ohio se convierte en el primer estado de Estados Unidos en permitir el pago de impuestos con BTC. Los interesados deberán registrarse en la oficina de la Tesorería de Ohio a través de un portal denominado ohiocripto.com, como se la jugaron con el nombre. Además, deberán contar con una billetera compatible con el protocolo estándar de Bitcoin. Todos los pagos serán procesados mediante BitPay, el procesador de pagos cripto con sede en Atlanta. Mineros en China tiran ASICS a la basura. Una de las empresas de minería cripto más importantes, F2Pool, afirmó que cerca de 800.000 nodos dejaron de minar Bitcoin. Esto es una consecuencia directa de la caída abismal del precio de la principal cripto. Esto impactó en el hash rate total de la red, que cayó un 13% en los últimos 15 días, según datos de Blockchain.info. Este repentino declive en la cantidad de mineros participando en la red podría generar un ajuste en la dificultad de minado, volviéndolo más fácil, lo que a su vez daría lugar a nuevos mineros. Mao Zixing, fundador de F2Pool, explicó que la mayoría de los mineros que detuvieron sus operaciones son los que usaban los modelos más antiguos de ASICS, el hardware más efectivo para esta tarea. Dichos modelos dan pérdidas con las cotizaciones actuales de Bitcoin. Muchos de estos usuarios optaron directamente por venderlos a mansalva para recuperar algo de su dinero gracias al cobre que tienen en su interior. Spankchain pagó 70.000 dólares en cripto a Camgirls Spankchain es una startup que unió blockchain y una tendencia que viene creciendo desde hace años. Las modelos de cámara web. Esta empresa recaudó 6 millones de dólares en 2017 bajo la modalidad ICO y es una de las pocas que lanzó un producto funcional. Se trata, ni más ni menos, de una plataforma donde modelos web pueden transmitir en vivo sus shows eróticos y recibir tokens a cambio. El mes pasado contaba con 6.000 usuarios aproximadamente y desde su lanzamiento en abril pagó 72.000 dólares en criptomonedas a 31 modelos. Spankchain, modelo de la plataforma, declaró que combinando los ingresos mensuales de otras tres plataformas no llega ni al 6% que gana en Spankchain en el mismo periodo. Spankchain tiene como objetivo ofrecer una red social para adultos, eliminando intermediarios externos y prácticas de pago desleales, fortaleciendo además la seguridad y la privacidad de los usuarios y las modelos. Estas fueron las novedades más relevantes del mundo cripto. Nos vemos la próxima semana.